No fue un acalorado debate lo que se robó la atención de concejales invitados en el honorable recinto. La de hoy fue una sesión especial con actividades culturales, musicales y artísticas para rendir tributo al maestro Luis Carlos González, el gran poeta del bambuco. Hoy el Día de la Pereira es reconocerle a Luis Carlos González el protagonismo que tuvo en Pereira, sus actuaciones por los pereiranos. Estudiantes del Rodrigo Arenas Betancur hicieron parte de la conmemoración con danzas populares y campesinas. Lo más importante es que Pereira tiene jóvenes que se sienten identificados con la cultura que nos representa, con la cultura pereirana, con la cultura cafetera, campesina, con el bambuco. Desde el Consejo Municipal se busca que los habitantes de la capital de Risaralda se comprometan con la construcción de una sólida identidad que permita avivar el sentimiento de ciudad y mantenga viva la historia pereirana.